A mí cuando me invitaron acá fue justamente para hablar de esto, de lo que yo trabajo todos los días y a lo que me dedico, soy docente. Y quiero que se imaginen un espacio, un espacio que está lleno de chicos y que esos chicos no son como para muchas personas, yo a veces escucho en la calle, adolescentes. Para mí son adolescentes y eso en realidad me motiva y me genera un montón de cosas porque yo tengo que entrar y pensar en motivar, generar espacios de intercambio, a ver cómo hacemos, algo que valga la pena, algo que realmente genere en ellos una motivación interesante. Y lo que a muchos les debe parecer difícil, a mí la verdad me parece algo absolutamente sencillo porque absolutamente pienso, somos 30, somos 40, entonces hay una idea y se potencia de una manera impresionante. Y yo para ponerlos así como en tema, quiero que se imaginen que me siento propietaria de una llave, entonces cuando están todos ellos ahí, digo, bueno, si yo logro poner en marcha este motor, puedo llegar a hacer algo impresionante. Y la verdad que empezamos a pensar en un proyecto y les digo a los chicos, bueno, a ver, ¿qué les parece si...? Y entonces viene la provocación, porque yo aunque parezca que hace muchísimos años, que de verdad hace muchísimos años, también fui adolescente y no me olvido en absoluto que cuando alguien me decía que con esto no se podía, yo seguro que podía. Y eso me funciona muy bien con los chicos. Yo les digo a ellos que podemos hacer esto, podemos hacer aquello y que, ¿qué les parece si...? Y automáticamente se genera una cosa como de sentir de una forma que nosotros trabajamos con todos los sentidos, el aula automáticamente deja de ser la base de operaciones y trabajamos con la web y trasladamos el aula a otro sector, a la calle, al patio, a la biblioteca, a cualquier lugar del mundo, porque nosotros nos vamos del salón. Y para... Les voy a ejemplificar, ¿no? Decimos, bueno, en una oportunidad pensamos en hacer un trabajo con los vecinos. Dijimos, bueno, que todos los vecinos se transformaran en escritores y los escritores en vecinos los buscamos en el mundo, en cualquier lugar que estuviesen y ellos escribieron una historia para nosotros y se logró una escritura de un libro espectacular. Tiempo más tarde volvimos a hacer un trabajo similar, pero incorporamos el arte, donde artistas, vecinos, abuelos, los chicos, pintaron cada uno de esos relatos y también hubo un resultado que a todos nosotros, porque a nosotros también nos sorprende todos los días, fue maravilloso. Hay alumnos míos acá que no me dejan mentir, un día alguien nos llamó y dijo yo necesito dador de sangre porque me tengo que operar. Y había un solo día en el centro de salud en el que se podía donar sangre. Y entonces nos pusimos a pensar qué podíamos hacer para que eso fuese posible y no interferir ni en el día y además colaborar con el hospital, que venía gente de afuera. Entonces lo conversé con los chicos y ellos, todos, empezaron a generar ideas y a pensar cómo podíamos agilizar eso. Nos fuimos con la directora, porque por supuesto se transforma inmediatamente en un proyecto institucional. Fuimos el 9 de julio, hablamos con el centro de hemoterapia, nos contaron cómo se hacía, aprendimos muchísimo, viajamos a Buenos Aires, a un centro donde nos explicaron cualquier cantidad de cosas. Y a partir de ese año la escuela se transformó en un centro de salud, en el que dos veces al año, y esto hace como, no sé si seis u ocho años, no me acuerdo bien, en el que toda la comunidad asiste a donar sangre para los ciudadanos. Y nosotros con Nancy hablamos, que es la directora de la escuela, y decimos qué nos pasó ahí, porque yo hace mucho que no trabajo más, los chicos ya son grandes, están todos en la universidad, y sin embargo esto sigue sucediendo. Y pensamos esto, que lo que la verdad pasó es que fueron mucho más que contenidos eso que dimos ese año. Los chicos aprendieron sobre la solidaridad, y creo, estoy convencida de que se sintieron muchas mejores personas, además de saber sobre un contenido en particular. Después en otra oportunidad pensamos en, eso vieron cuando somos chiquitos y de dónde venimos, que en el jardín nos empiezan a decir, nosotros pensamos de dónde venimos por los apellidos, hicimos el árbol genealógico, dijimos, bueno, pero mi apellido, que gallego, que de Ucrania, que no sé qué, y empezamos a través de la entrevista a trabajar y a preguntarles a todos que nos contaran de dónde venían, a dónde llegaron, y cómo fue que anclaron acá. Entonces esa historia que la gente nos daba la documentación original y nos decía, esto es lo único que tengo, y la verdad que fue terrible para nosotros el compromiso adquirido, se transformó después en una mecánica que me pasa eso, yo llegaba a casa y decía, ¿cómo puede ser que son las 12 de la noche, la 1 de la mañana, y los chicos están escaneando información y documentación para devolver? Y la verdad que trabajaban con muchas ganas, y el centro acá, vamos a la municipalidad, los adolescentes van ahí, yo los iba a buscar, y todos venían a hacer la entrevista, y miraban la obra, y me decían algo así, yo no lo puedo creer, todos en la Muni, y nosotros trabajando para este proyecto, y sin embargo, jamás de los 34 chicos, nadie quedó en su casa y dijo, no, yo esto no lo hago porque no me interesa, a todos les interesó y a todos les encantó. Así que bueno, esto es un poco la dinámica, es algo así como que ustedes sepan que trabajar con adolescentes es absolutamente increíble, y cuando uno piensa, a ver, ¿cómo hago para hacer vivenciar eso? Eso de que de verdad yo decir o pensar por un momento, esto no se puede, jamás se me ocurre. Pienso, total, por ahí no se puede, pero vamos a intentarlo. Entonces llamé por teléfono a un señor, al jefe del ferrocarril en ese momento, que se llamaba Marcelo, y cuando me preguntó qué quería, yo le dije que necesitaba un tren. Y él habrá pensado, esta mujer pobre, ¿no? Pero me dijo, ¿un tren? Y yo le conté del proyecto que en realidad los inmigrantes que habían llegado y que nos contaron, y que los abuelos, y como me parece que, bueno, pobre hombre, le puse la cabeza así, pero a nosotros nos mandaron un vagón. Y entonces pudimos ir los papás, los chicos, los abuelos, algunos inmigrantes, los profesores, por supuesto, y volver, desandar ese camino, y fuimos al Museo Nacional del Inmigrante, y vimos dónde llegaron, y todo eso que nos habían contado, y la documentación que nos habían entregado, dónde durmieron, dónde esperaron, y la verdad que fue una experiencia tan increíble que cuando volvimos sentimos que habíamos crecido, que profundamente habíamos crecido. No siempre sale. La verdad que una vez estuve cuatro meses pensando qué hago con esto. No logré que abrieran la carpeta. Jamás nadie sacó algo parecido a una lapicera. Ni me miraban, ni me hablaban. Y yo me paraba contra la puerta para que no se escapen, y me iba a aquel rincón a separarlos para que no se peguen. Y llegaba a casa, y además de llorar, porque soy bastante llorona, decía, yo no puedo con esto, tengo que renunciar. Porque no puedo, porque no es lo mío, pero por otro lado, ese desafío, ¿no? Que cómo puede ser, no van a poder conmigo. Entonces, yo no sé de verdad qué nos pasó, pero un día yo hice así, y una nena me dijo, señor, ¿no tendrás piojos? Y le dije, por ahí, por las dudas, no te acerques mucho porque puede pasar. Y ella me dijo, mi abuela hierve bolillitas de paraíso, y con eso después nos lava la cabeza y nos cura a todos nosotros. Y hizo clic mi cabeza. Y entonces todos les propongo, ¿y ustedes qué cosas en la casa hacen? ¿Qué receta casera? ¿Qué tienen para contar? Milagrosamente se abrieron los cuadernos, porque al otro día todos trajeron recetas y cosas que contaban en la casa de lo que hacían. Y también fue un trabajo que trascendió la escuela, porque lo hicimos con otra compañera, con otras escuelas, y todos participaron y escribieron un libro espectacular, que hoy los chicos, ¿se acuerdan? Son grandes, tienen 22 años, y me dicen, enseño, nosotros escribimos un libro y ni ellos ni nosotros no lo podemos creer. Bueno, es un poco esto, ¿no? Un poco que todos, todos sepan de que yo soy maestra, de que estoy muy feliz de serlo, y quería compartir esto, aparte de agradecer infinitamente la oportunidad que me dieron, compartirlo con todos mis compañeros y básicamente con ellos, con los protagonistas, que se despiertan sin ganas, pero que cuando uno los invita son capaces de hacer cosas maravillosas. Y estoy segura de que no sé si vamos a ir en el tren, en la web, o caminando, pero vamos a pasar las puertas del aula y vamos a hacer juntos un trabajo maravilloso. Gracias. Gracias.